Hey amigos, espero que les vaya de lujo, pasen a como desee, vamos a disfrutar del show Hoy continuaremos con Unicorn Overlord, vamos a seguir desde donde lo dejamos el otro día Vamos a darle caña, vamos a seguir con esta gran historia que la verdad es que el juego me está encantando Es uno de los juegos que, como dije en su momento, le tenía muchas ganas Estos combates los vamos a hacer rápido porque no merecen la pena hacerlo Pero no merece la pena estar ahí mirando qué es lo que va pasando y qué es lo que va pasando Como digo, estos combates que están en mitad del Overworld, que es como el mundo No merece la pena siquiera estar diciendo, bueno, va a haber, bueno, que si no, si realmente Que a veces no se ni hablar, si realmente no hay un combate como tal, como si por fases y todo Como es el juego en general, no es un combate único, puntual, donde vamos a pelear contra uno Ganemos o perdamos, pues ya está, nos va a dejar que nos podamos mover Y son solo para a lo mejor conseguir cosas puntuales que nos den a lo mejor un par de cositas Y digamos, bueno, vale, me he dejado un poco frío, pero bueno, está mal Por lo menos podemos seguir farmeando y explorando Por eso digo que no es recomendable que nos paremos a hacer el combate como si fuera un combate normal Corriendo una fase, porque lo que nos merece la pena es hacer el combate rápido Aparta o no apartes, pero déjame seguir para adelante Y bueno, como digo siempre, ya sabéis que cualquier opinión, comentario y lo que sea que os ocurra En la caja de comentarios, sois todo el bienvenido siempre y cuando sea con respeto y educación Que estamos comiéndonos la pared Que estamos aquí para pasar un buen rato a noves e intentarlo Si os gusta el contenido del canal, ya sabéis que podéis suscribiros Si es completamente gratuito y ayudáis al canal que crezca, que podemos llegar a quedar más lejos Que os agradezco un montón todo el apoyo, todos los comentarios y todo lo que aportáis por el canal Que eso lleva en el cocoro y sin más, vamos a empezar Bueno, también en la caja de descripción sabéis que están mis redes sociales Por si no, les avis a la campanita, ahí siempre ponemos los vídeos También se pueden poner en contacto conmigo por cualquiera de los dos sitios Ya sabéis, no seáis tímidos y dejad lo que os apetezca siempre y cuando sea con respeto y educación Vamos a empezar por aquí, vamos a darle caña Aquí ya sí, los combates, los vemos, vemos lo que van haciendo y todo eso más Porque no vamos a estar a expensas de, bueno sí, un ataque, un ataque, o sea un ataque Un enfrentamiento individual, si lo que queremos es en el mundo abierto Ponernos a recoger los materiales, explorar, conseguir fases, conseguir misiones Eso es lo que nos interesa en el mundo abierto Lo demás, que nos haga, a ver si lo digo, a ver si me salgo la palabra No, no, a ese no A ver, sí Lo que en el mundo abierto realmente queremos es avanzar, explorar y disfrutar de lo que podemos ver En las fases, pues ya sí, vemos los combates Vale, así sí, vemos los combates Vemos a ver qué unidad puede hacerlo mejor, qué unidad puede hacerlo peor Que... toda esa serie de cosas Vale Ok Vale, entonces, no Vale Damos las órdenes Vale, y tú no te vayas de Miranda No estés ahí de Miranda Dale, dale caña Eh, sí Que se queda ahí de Miranda Y dice, bueno Pues vamos a... Vamos a ver qué es lo que pasa Tenía que haber hecho el cambio Tenía que haber hecho el cambio Porque hemos visto que el que estaba detrás Sí que le iba a hacer el daño suficiente No es... Y en parte lo que estaba explicando Es por esto precisamente Porque tú en el mundo abierto Ya lo explicamos en su momento Pero lo volvemos a repetir Por si gente como yo despistada No se acuerda O es el primer vídeo que veis Y no lo sabéis En el mundo abierto Los combates tienes que ganarlos Para que desaparezca la unidad Si no Pues va a estar todo el rato ahí Y va a estar como si no hubiera pasado nada Vale... Ok Va a estar como si no hubiera pasado nada Tú te vas a enfrentar a él cien veces Y a no ser que tú le ganes De un... Como en este caso pasaría O bueno Como en este caso va a pasar Si no le ganas de una En los combates en el mundo abierto Se van a quedar ahí Hasta que los ganes de una Porque Está muy bien pensado De... Oye Si no lo ganes de una Sabes que vas a tener ahí la unidad Y tienes que tener cuidado De por dónde pasas Si quieres enfrentarte a ella O no quieres enfrentarte a ella Y ya digo Me gusta mucho este sistema Porque nos permite Decir vale Sabemos que esa unidad está ahí Sabemos que Si queremos Vale Que si queremos realmente Sí Que si queremos enfrentarnos a ella Porque tenemos que ir A ciertos materiales Que están más avanzados Pues sabemos que La tenemos que neutralizar Para que se quede estumeada Y pasar por delante Si no Pues tendremos que pasar por otro lado Que tampoco es tanto problema Perdonad Que ya saben Cómo son mis narices Pero tampoco es tanto problema Porque nos permite Descubrir más zonas Ver si hay más materiales En otra zona Y ya digo Se agradece A ver Entonces Todavía no podemos sacar ninguna más Además No tenemos más unidades Es como No podemos sacar ninguna más No tienes más Bueno Bueno Entonces Entonces Le he dado Le he dado Sí 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 Le he dado Le he dado Al En vez de darle Al Al que es Para que te abra el combate Le he dado Al que Al que es Para que te lo salte Cosa Cosa extraña en mí No Para que no me vamos a engañar A ver Entonces Tú no te quedes quieto Tú no te pares No pares Sigue Sigue No pares Sigue Sigue Vale Y tú Vale A ver A ver Vamos a ver Te acabo de decir Te acabo de decir No sé si te has enterado Porque veo que eres un poquito despistadungo Como no soy yo Lo sé Pero Eso ahí Te digo que vayas No que puedes ir Que si ese leí te apetece Vas No Te lo estoy diciendo Que vayas Eso sí me gusta Ahí 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 Sí Vale Ahora sí Antes le he dado sin querer En vez de darle a X Le he dado al Seleccionar Y ha saltado los Y ha saltado el combate Como combate completado Cosa 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 muy extraña Cosa muy extraña Que haya pasado Lo raro es que no pase más Porque ya saben que Mis dedos a veces Tienen vida propia Y No es Y dan a lo que no quiero Sino es Y piensan por mí Antes de yo darle Para que Lo vamos a decir De otra manera Podría sonar más bonito Podría sonar Más poético Pero Sería así Vulgarmente Mis dedos Tienen una velocidad A veces Que tú dices Van demasiado rápido Piensan Piensan por ti Antes de lo que Que pasen las cosas Vale Entonces Aquí van las dos brujas Pero A uno Una es una maga Y la otra Son dos magas Son dos magas O que son No lo sé Sinceramente Van dos Que usan Habilidades mágicas Lo demás Hacen cosas Pasan cosas Lanzan Lanzan Conjuros Que van hacia Hacia el enemigo Hacen Y tú dices Vale Pasan cosas Hacen cosas Y bajan las vidas Lo demás Más cerca Para que Vamos a decir lo contrario Vale O sea que también curan Entonces Pueden ser chamanas Si puede Puede ser No lo sé Para que voy a decir No puede ser esto Puede ser lo otro Puede ser lo demás Va a ser que no Va a ser que no A ver entonces Esta unidad Viene aquí Sin luchar Y esta unidad Viene aquí Y Y Que luche Sin luchar Y entonces Vamos a seguir Por aquí Que unas vayan Por un lado Y las otras Vayan por el otro Y así Vale Perfecto Las rematan Las rematan Porque las Las barricadas De madera Hasta que no Consigamos Una unidad Que nos las va a limpiar Bueno Que nos las va a limpiar Eso es un decir Que Que puede Neutralizarlas Más rápido Vamos a tener que Ir quitándonos A base de Me acerco Me pega Me acerco Me pega Y así Pim pam Pim pam Pim pam Un poco Un poco Cansino Pues no Un poco repetitivo Si un poquito Si Pero bueno Es yo creo que Bastante Bastante Fiel a lo que Deberías ser Si no Si no Le pegas Un buen Palo Para que No vamos A engañar Vale Ok Va a lanzar La habilidad De ellos Ok Vale Nos Nos han dado Un buen Sartenazo Pero bueno No podemos Sacar ninguna Unidad Más Entonces Es como Si Tenemos Tres Tenemos Tres Cristales Para sacar Unidades Pero no Tenemos Unidades Para sacar Entonces Es como Sigue Intentándolo Sigue Intentándolo No te queda Otra No te queda Más Vale Entonces Vale Uno fuera Bien 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 Y por esta Parte de la Izquierda No No tenemos Ninguna unidad Más Y he dicho La izquierda Cuando era La izquierda Me ha sorprendido Dicho Y esta parte De la izquierda Y digo Si lo has Dicho bien Es algo Es algo Increíble Lo has Dicho bien Lo sé A ver Entonces Este Vale Este aquí Luchar Y este Y este aquí Y luchar También Y Para adelante Para adelante Muy bien Vale Aquí como ven Como digo Siempre podemos Si están dentro De los rangos De acción El uno Del otro Nos permite Cambiar Y es lo que pasa Siempre En el mundo abierto No hace falta Porque eso Como vamos con una unidad Pues lo podemos cambiar Directamente Siempre que queramos Pero en una fase Si que tiene que estar En la zona Para que se active O sea Para que se pueda Hacer el cambio Vale Bien 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 Me gusta Me gusta Cuando los planes Salen bien De 100 por ahí Pues esto es Prácticamente El mismo caso A ver Entonces 4 y 7 Tenemos que Tener un poco De cuidado Con ese 4 No porque Se vaya a morir Sino porque Si llega a 0 Tenemos que esperar A que nos ataquen O Llevarlo a un puesto Y dejar que descanse Cualquiera de las dos opciones Es igual de válida Vale Entonces Estos ya han llegado A la torre Perdonar Ya saben como son mis narices Yo intento que Estén tranquilas Estén calmadas No me hagan rascarlas No me hagan Tener que hacer Tener que limpiarlas Y cosas así Pero Pero ellas dicen A mi A mi lo que tú quieras Bien por ti A ti lo que tú quieras Bien por ti Vale Entonces Tenemos Esto ya hecho Pero No vamos a venir Primero A ver A este lo podemos limpiar Y el otro El otro A ver donde está Nuestra unidad Es para abajo Vale Tenemos esta 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 Aquí vale Aquí bien 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 Me gusta Le damos hacia abajo Y podemos ver las unidades Que tenemos Entonces Vamos a ver Que es lo que hacen Vamos a dejar No este turno Porque como tal No hay turno Es como Movimientos Que hasta que llegan A interactuar Entre sí Pues Es como si fueran Los turnos Realmente Pues sí Porque los turnos Es Tú haces esto Tú haces lo otro En este caso Sin embargo es Yo te doy la orden De que tú hagas esto Y cuando llegues al punto De Pues lo haces No lo haces No lo haces O lo dejas de hacer Porque saben que a veces Le decimos Haces esto Y dices Sí Al igual Voy a ir o algo Al igual Vale Han subido de experiencia Vale Entonces Vale Si no ganan La batalla Lo que va a hacer Es un efecto Como han visto Como han visto Combaten Ganan Pierden Se echan para atrás Y vuelven Y eso me hace mucha gracia Porque queda Queda bastante bien Es como Normalmente O gane O pierda En cualquiera De estos De este estilo de juegos La Se suele O reiniciar El juego No siempre No siempre Pero Se desarrolla De forma diferente A lo que me vengo a referir Y en este Lo han hecho Bastante bien La verdad es que Me Ok La verdad es que Me gusta bastante A ver Entonces Estos tres Van a caer Y Y bueno Y siempre que podamos Evidentemente Limpiar Todas las Todas las unidades Que haya Porque son Más experiencia Son más puntos de experiencia Son más Objetos Que nos podemos Llevar O sea Siempre viene bien Vale Ok Entonces Este Para aquí Vale Entonces Es Vale Bien Tenemos que haber hecho al revés Pero bueno Que más da Porque este tiene más Tiene más cargas Y Vale Ok Vale Nos ha dado una piedra De teleport Si no he visto mal Vale Pero por ahora No la necesitamos Por ahora Que eso no Oye Que he dicho hace un momento Le dices que vayan Que hagan algo Y ellos van Y hacen lo que les sale De Pues de ahí mismo Para que nos vamos a ganar Pues de ahí mismo Porque tú les has dicho Bajar Vamos a ver Vamos a ver Tú Tú a esto Tú a lo otro Y tú a lo demás allá Sí 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 Tú 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 lo escribes Hasta Hasta le haces un guía Pero voy a hacer yo lo que me apetezca Para que nos vamos a engañar Yo voy a hacer lo que me plazca Si es que Que me dices que vaya A un campamento Voy a ir a la playa Si me dices que vaya a la playa Voy a ir a un campamento O no voy a ir al campamento Porque no me apetece directamente Para que nos vamos a engañar Para que vamos a decir No es que Vamos a hacer esto Nada Yo voy a hacer Yo soy independiente Y hago lo que me surte la corriente Y ya está Y lo hubiera dicho de otra manera Pero como suena más feo He dicho Mejor así Que suena más bonito Y queda mejor Porque para que Para que nos vamos a engañar Es así Si tú le dices Hemos buscado Hemos buscado para decir Tú esto Tú lo otro Tú lo más allá Venga Lo tenemos todo bien organizado Porque En esta fase a lo mejor Es no Tenemos suficiente tiempo Y podemos Y podemos hacerlo tranquilamente Vale O sea que Este va a tener que hacer Una repetición Y lo podemos hacer Y tranquilamente Tenemos el tiempo de sobra Pero hay muchas fases Que tenemos que decir Que tiene que ser Este Aquí Este allí Y este A más allá Y si no lo hacen Se lo van haciendo Según lo que tú le indicas A veces no sé hablar Lo digo en serio Pues te dice después Hola 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 El tiempo Se ha ido El tiempo Se ha ido al carrer Pero bueno No Este se va a quedar aquí Entonces Ahí sí Ahí sí Como vemos Que no le va a hacer daño Entonces Le decimos Vale No le haces daño Entonces No me interesa Que te pegues Pero solo si no le haces daño No porque tú pienses Que creas Que es una posibilidad Que le puedes pegar o no Que debe Sí o no No, 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 no Tú vas Le pegas Y así eso Haces lo que te pedimos Y después Y después Todos están contentos No Aquí falta algo A ver Eh 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 Porque Claro Ya sé lo que falta No No falta nada A ver Sí Pero A ver Eh A ver Esto Dale Y ahora Este Dale Venga Que os cuesta Os cuesta Os cuesta Sois tímidos Yo no sé Yo sé que sois tímidos Y que Y que decir Oye Me da un poquito De impresión Pero venga Para adelante A ver Entonces Cuatro Pues venga No le va a hacer lo mismo ¿Cuál queremos? ¿El clase 2-3 O el clase 2-3? Demasiadas Demasiadas decisiones Con muchas Con muchas Posibilidades Demasiadas 2-3 2-3 Sí Van a ser Van a ser Un cálculo infinito De posibilidades De opciones Vamos Que es lo mismo Es que decirlo De otra manera Sería largar Sería largar El chicle Repetirlo De mil maneras Diferentes Porque al final Al cabo Va a ser siempre Lo mismo Vale Este Este que recibe Menos Recibe un punto Menos Un punto Menos Un punto Menos Uno menos Uno menos No No mucho más Uno Que tú dices Wow Demasiado Y la verdad Es que no sé Para qué Si el otro Le puede quitar Dos No sé para qué Vamos a estar ahí Pero es que Habría que Habría que quitarse Al general Del medio No Vas a Quedar aquí Porque como no vais a hacer nada Para que no vamos a engañar No vais a hacer nada Y no vais a aportar mucho Así que aquí Al menos En esta fase Ya habéis aportado Lo que teníais que aportar Vamos a dejar que Quien sí le puede hacer daño Vaya y se lo haga Pero Tenemos que esperar Disculpad Que ya saben Cómo son mis narices Y lo acabo de decir Hace un momento Ellas van por libre Ellas dicen Tú pide 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 Que ya si eso Nosotros Decidimos Si te lo vamos a dar O no Vale Entonces Sería de dos Si nos quitamos El mago del medio Sería lo suyo La cosa es Que nos podamos quitar El mago del medio O el mago O el que cura Porque yo ahí No he visto ningún mago Por eso he dicho Porque el de la lanza No es un mago Fantástico Bueno por lo menos Te has puesto a protegerle Muy noble de tu parte Pero te vas al carrero Vale El piquero este Es el que Es el que Lanza las curas Vale Lo que yo decía No hay ningún mago Como tal Debe ser el El lancero ese O el piquero O como lo queremos llamar Piquero Me encanta Sí Me encanta Me encanta como suena Suena un poquito feo Pero un poquito feo 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 Vale Fallo Vale Se suponía que Le teníamos que ganar En este turno Vamos Pero yo le digo Siempre Es un suponer Cualquier Parecido con la realidad Que debe pasar Es pura coincidencia Es pura Casuística De decir Oye Que Debería ser De esta manera Debería Debería En el debería No quiere decir Que vaya a pasar Sí o sí Quiere decir que Puede ser Puede Vale 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 Entonces ya está Vale Hemos hecho Vale Hemos hecho Esta que teníamos De 4 o de 5 Ahora no me acuerdo De cuánto es Vale Y ahora hay que hacer La otra Que creo que teníamos Dos Bien Vale Vale Ok Vale 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 Venga Entonces Sí Si hay que Guardar siempre Por si acaso No sea Que no guardemos Una Se puede ir La luz Y La fastidiemos Vale Perfecto Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Vale Se ha unido A la parte Ok Entonces A ver Que es lo que pide Para Nos faltan Dos troces Dos troces Dos trozos De metal Pobre Vale Pues vamos a ir Mientras a buscar El metal Pobre Y a ver si Hay suerte De que lo encontremos Eso es madera Esto no me vale Al menos Para eso No nos vale Para otras cosas No nos va a valer mucho Pero No Así Vale Entonces Deberíamos 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 Hacer esta fase Deberíamos hacer esa fase Que no tenemos por qué Que directamente Le damos a la flecha De la izquierda Le damos Y directamente O sea No hace falta Teleportarse Porque ahí Nos teleporta Igualmente Pensaba que Que activaba la fase Directamente Pero no hace lo mismo Entonces Le digo ¿Para qué? Vale Entonces No Así Sí Eso sí Vale Entonces Bien 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 Desplegar Vale Entonces Si le das las órdenes Mejor que mejor Vale Aquí no hay nadie Por ahora Porque ahí está Ahí está Gritándote Voy a aparecer Voy a aparecer Lo sabes Lo sabes Lo sabes Vale Luchar Vale Vamos a hacer Ahí Que justamente Era aquello Al que quería seleccionar Y era Al que no había seleccionado Justamente Cosa extraña No Lo extraño Sería que lo hiciese Eso sería Lo relativamente Extraño Vale Entonces Ya hemos Ya hemos sacado Todas las unidades Que tenemos Por ahora Entonces Vale Este Vale Deberíamos ganar No ganarles Sino que Les deberíamos quitar De en medio Deberíamos Como antes Salió una puntuación Pero esa puntuación Falla un ataque Como ahora Me encanta De verdad Que Que haya Una mínima Probabilidad De fallo Y que esa Mínima Probabilidad De fallo Sea una máxima Es como Vale No la entenderé Nunca Pero vale Ok Vale Vale Y va a decir Muévete Pero no nos ha dado Tiempo Bien Bien Entonces Vale Lo remata Bien Disculpa Vale Entonces Queda un ataque Que no Si es que A veces Me pregunto No se hacer Más cosas Porque Madre mía A ver Entonces Entonces Tú Ven Aquí No A ver Creo que Estos Pueden ir Por Por el río Vale Creo que Esos No hace falta Que vayan andando Creo que Se pueden enfrentar Por Pueden Traspasar El río Creo Porque Hay unidades Que pueden Subir Montañas Que pueden Pasar Las montañas Pueden Pasar Los ríos Pero Ahora Ahora mismo No se Si son Las Las voladoras Como tal O Algún tipo De voladoras En concreto Porque Hay varios Tipos De voladoras Como tal Perdona Vale 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 Bien Me gusta Y se supone Que les teníamos Que ganar Como digo Siempre Todo es un Suponer No podemos Decir No Es que Que a lo mejor Nos lo han dicho Antes Pero No No voy a Este hecho En concreto Voy a ir puntual Voy a En general Que nos dicen No Yo sí Vale Y este Se mueve En algún momento No No le apetece Dice Mejor Me quedo quieto Que estoy muy cansado Yo te entiendo Yo te entiendo Estarte Rascando la tripa Vale Hay que Sabía Como he dicho Sabía que iban a salir Así es que Hay que tener cuidado Vale Así que no No nos des La turra Por favor Sabemos Lo que va a Si que bajen Estos Porque estos Están ya Muy lejos Que bajéis Por favor La dirección General De tráfico Informa Hagan caso Hagan caso Las señalizaciones No las interpreten Hagan caso Pon stop Pare De la vuelta De la vuelta No hay que pensar Si te dicen De la vuelta Pues tú vas Y des la vuelta Y punto Y ya está No hace falta No hace falta Hacer ciencia Ciencia ficción Ni ingeniería inversa Ni nada por el estilo Tú haz caso A lo que te dicen Y punto Y ya está Vale Vale Venga Lo rematamos Perfecto Lo rematamos Esto Y además Es que Si nos damos cuenta Los combates Que yo Siempre me he dado cuenta Pero no caía nunca Como que El escenario Se supone Que recrea La zona Donde Más o menos Estás Más o menos Creo que estábamos Por un puente O un Camino Pues más o menos Se lo recrea Un camino Y yo digo Es bastante Puede ser una bobada Porque puede serlo Pero queda bastante 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 Guay Para que no me vayas Queda bastante bien Estoy pensando Digo Si tenemos que hacer El combate Sí o sí Lo sé No estaba pensando Eso Estaba pensando Digo Estábamos En el punto Donde nos íbamos A recuperar Si le empujamos Nos iba a dar tiempo A poder recuperar algo Que eso es lo que me había quedado Ahí Un poco Diciendo ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Vale Bien Vale, vale, vale Perfecto Entonces A ver Como he dicho Lo hemos empujado Hacia atrás ¿Qué es lo que va a pasar ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Vale Este va a ir para acá Este va a ir para allá Este Esto Perfecto No Ya no hace falta que vengáis Ahora Para el otro lado Y van a decir Joder Nos mareas demasiado La vida es dura La vida es dura Y mientras dura Pues Ya sabe Hay que hacer lo que toca Ah Iba a decir Iba a decir Se nos ha quedado parado No Hay que lo de desde abajo Eh Que no nos des la turra Por favor Que sois muy pesados Que sois Muy pesados Eh Mover Venga Venga Si Nos habéis robado Los dos Si Sois unos ladrones Muy buenos Y os vais a llevar Unos mamporros Por eso Por lelos Porque habéis venido Al barrio Que no debíais Y habéis intentado Robarle A quienes no debíais Robarle Es así La vida es dura Y Venga Venga Falla Menos mal Me hace gracia Porque se supone Que tenemos que ganarles Y digo A medida que iba Desarrollándoles el combate Y digo yo Esto no lo hacemos Esto no lo hacemos Con tanto dash Que están mostrando No lo conseguimos Ni de broma Pero oye El último ataque Ha dicho Tranquilo Aquí estoy yo Y le voy a dar El Voy a dar Voy a dar el do de pecho Y voy a rematarlo yo Vale Vale Menos mal Ahora solo ha fallado uno Me gusta Vamos progresando Antes Estábamos Antes estábamos Vizcos Ahora ya no Ya no Ya la 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 vizqueza El El Vizquería Fuera bromas Ahora ya no estamos Vizcos Ahora ya era Era de bromi Vale Entonces No Ven aquí Ven aquí Y tú A ver Si tú puedes Puedes venir aquí Puedes venir ahí Vale Si puedes Ah sí Porque hay un Hay un pasillito ahí Vale Lo hemos movido Demasiado tarde Cuando me he querido Dar cuenta Ha sido día Demasiado tarde Bueno Vale No pasa nada No pasa nada Porque las unidades No mueren Entonces Bueno Si Vale Os tenéis que retirar En este En este momento Del combate Vale Ya vendrán Más combates Y ya Y ya Y ya os ayudareis Y no me refiero A este A este escuadrón Porque no sabemos Si lo tenemos o no Me refiero en general Cualquier unidad Que muera No es como Fire Emblem Que ahí mueren Y pueden morir Para siempre No Aquí A lo mejor sí A lo mejor no ¿Sí? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Venías a Venías a vernos Ah ¿Que quieres un 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 bizcocho De tres leches? Pues yo te doy Un bizcocho De tres leches No te preocupes Yo soy Yo digo Yo soy generoso Si tú me lo pides Con educación Yo te doy El bizcocho De tres leches Y de lo que tú quieras Si quieres De chocolate El bizcocho El bizcocho También de chocolate Aquí atamos Que lo regalamos Vale Entonces Queda la torre esa Vale Queda la torre Y queda el boss Y no me he fijado Realmente En el tiempo Que llevamos En el Desde la fase Me refiero No en el del vídeo Porque si no Vale 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 A ver Entonces Los rematas Bien Me gusta Me gusta Me gusta Entonces Nos queda uno Nos queda uno Pero antes de volver A que se vuelva A enfrentar Tenemos que mandarle Los demás La orden De Que se muevan Que son Un poco Despistados Y a la mínima De cambio Están diciendo Bueno Me voy a tomar Una siesta Y tú No 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 Que yo Como habéis visto Se imita muy bien El botezo Pero no La siesta Para otro momento Vale Entonces A ver Bien Lo remata Travis Perfecto Perfecto Bien Muchas gracias Muchas gracias Joseph Muchas gracias Joseph Por curar Vale Entonces Venimos aquí Y si Y si nos dejan Seguir por delante Pues tan bienvenido El que sea Pero si no Pues esperamos Un momento Vale Aquí no se puede curar Aquí no se puede curar Yo digo Si se pudiera curar Pues lo dejamos Un momento Pero como no Pues digo Para que 22-3 22-3 Lo vamos a dejar Muy tocado Vale Vale Además si se dan cuenta Que ellos Me han parecido Un detalle curioso En este juego Nunca mueren Una unidad Siempre se quedan En 0-11 En 0-algo Bueno No en 0-11 No Se quedan en 0-11 Claro Si si No he dicho nada La estupidez A veces Me puede Yo decía No se quedan en 0-algo Y entonces Pues no No mueren No Es que se quedan en 0-10 Tanto En 0-10 Cuanto No que se queden en 0-algo Y aguanten con vida No No Vale Entonces tenemos que dejarlo aquí Para que se recargue En descansar Y a ver Entonces Descansar Vais a venir vosotros Aquí Vale Podéis rematar vosotros De uno Directamente O Vosotros también Podéis venir aquí Y si el uno no Y si el uno no pudiera Pues tenemos al segundo Para Que lo remate O al revés Pero claro Eso depende de Ya Que si llegan Y con Y con Y con Sanya llegan Madre mía que si llegan Vale Vale Bien Eh Si Para adelante Entonces Vale Vamos con el tanque El Del hacha Y la de la pica Vale Me encanta De verdad Que cuando veo un fallo Cuando veo un fallo El corazón se me pone ahí A mil por hora Yo digo Oye Que ilusión Va y me falla el ataque Que le podía yo pedir a la vida Que no me fallaron los ataques Eso está sobrevalorado No queremos No queremos hacerlo lo fácil Si acertamos todos los ataques Pierde la arcia Pierde la magia Pierde El sentido de la vida Es decir Que podemos hacer mejor Que fallar un ataque Y ponernos nerviosos Pues nada Vulgarmente Nada No hay nada mejor que eso Yo lo digo de verdad No hay nada mejor que eso Vale Bueno Uno de uno Vale Dos de uno Bueno Uno de dos Vale Entonces Vale Vale Le han metido Le han metido Quemadura Vale Pero este no le rematábamos Teníamos que hacerlo de dos Si Teníamos que hacerlo de dos Porque justamente El que lo podía rematar de una Es el que venía Es el que era más lento Pero Como lo tenemos en la zona Como digo siempre Podemos aprovechar Cambiarlo Y aunque no entren ellos En el combate Pero Por lo menos Pueden entrar en el combate O sea No entran ellos En el combate como tal Lo cual No podrían atacar Pero como están dentro de la zona Pues pueden entrar en el combate Es un juego de palabras Un tanto curioso Dice No pueden hacer esto Pero como están en esto Pueden hacer lo otro Entonces al hacer lo otro Pueden hacer esto Y tú dices Y ya viene Y que es lo que acaba de decir Ah En serio Ah He dicho Pero si lo acabamos de ganar Ha sido un momento De De nervios De decir Nos va a tocar otra vez Bajarle los 90 puntos Tampoco sería problema Pero digo Que voy a hacerlo una vez Hacerlo una vez está bien Dos ya es vicio Dos repetidos Dos repetidos Porque si Es ya vicio Es ya vicio Es Ya digo Ya es vicio Es decir No Ejecutarlo Dejar que se Que se Ejecutar No Dejar que se vaya Mandelín Te vamos a perdonar esta vez la vida Sí Y vamos a dejarlo por aquí Creo que ha estado bastante bien Vale Lo voy a guardar No sea que La liemos Que ya saben que Uy Se me ha borrado el archivo Uy Lo he grabado encima Vamos a guardarlo Ya digo Lo he hecho dos veces Lo sé Pero Vamos a dejarlo por aquí Sabéis que Cualquier opinión En comentario Lo que sea Se os ocurra En la caja de comentarios Vale Ok Bien Vamos a saltar Aceptar su oferta Por supuesto Porque todas las unidades Son bienvenidas en mi ejército Todas No hay una mejor y una peor No Todas Todas En esta comunidad En cualquier juego En lo que sea Todos Son bienvenidos Y sabéis que Cualquier opinión Comentario Lo que sea Que os os ocurra Ya Porque estoy intentando decirlo Y cada vez sale algo Lo intento decir Y cada vez sale algo Y digo Vale Ya está Bien Perfecto Ha venido Sharon Y Con ella También tenemos clérigos O sea que En algunos sitios Podremos contratar clérigos Que nos sirven para curar Vale Voy a darle por si acaso Vale Un momento Por supuesto Hombre Por supuestísimo ¿Que le vamos a ayudar? Por supuestísimo Vale Entonces Aquí creo que son De ese Vale No No he dicho nada Va a haber Si Si Vale A medida que vayamos consiguiendo Esta moneda Que no me acuerdo Como se llama Lo vamos a poder canjear Por Estos objetos Estos objetos A medida que los vayamos Estamos consiguiendo Nos va a ir dando Más cosas Por mucho que consigamos 50 Por mucho que consigamos Incluso los 100 Si no venimos Si los canjeamos No nos va a contar Tenemos que contar Tenemos que conseguirlo Y venir aquí Y canjearlo Hasta que no los canjeemos No se van a ir desbloqueando Los Los siguientes Y la verdad Que está bastante bien Ya digo Los vamos a ir consiguiendo A medida que juguemos No hay que No hay que Volverse loco Todos los Todos los Ángeles estos Van a ver Diferentes por el mapa Que es lo que quería decir Vamos a tener Este iconito De la alita Todos los Lugares Que tengamos Con el ala Podemos venir Teleportarnos Que a lo mejor No solo va a haber Este Que era lo que yo Intentaba decir Va a haber muchos más Y vamos a poder Ir No teniendo que ir Siempre al mismo Porque a lo mejor Estamos en esta zona Por ejemplo Y no vamos a venir aquí A lo mejor hay uno aquí O a lo mejor hay uno aquí Por poner un ejemplo Pero Eso ya lo iremos viendo Que creo que El juego merece mucho la pena La verdad que a mi me está encantando Y Que me gustaría que Cualquier opinión Comentario Lo que se nos ocurra Sea de este juego Sea de cualquier otro Me la dejéis en la caja de comentarios Que sois todos bienvenidos Siempre cuando sea con respecto a educación Pero lo que me quería referir Es a que Si lo están jugando Quiero que me opinen Que les está pareciendo Que no les está pareciendo Que Cualquier cosa que se los ocurra Ya saben Ahí En la caja de comentarios Siempre cuando sea con respecto a educación También Podéis dejar cualquier opinión Comentario Ya lo he dicho Venga Arranca Calma Pasa Alto Pasa Bien Vale Podéis dejar cualquier comentario Ya sabéis En la caja de descripción Sabéis que están mis redes sociales Que podéis dejar Tanto los comentarios En las redes sociales Como en Youtube Que En las redes sociales Sabéis que también Ponemos los vídeos Por si en Youtube No avisarse a la campanita Pues sabéis Que estáis informados Por los dos sitios Para que no se os pase ningún vídeo Que no estáis desinformados Pues ya sabéis Y podéis suscribiros Si es completamente gratuito Que ayudáis al canal A que crezca Que podemos llegar Cada vez más lejos Que se agradece un montón Todo el apoyo Todos los comentarios Y todo lo que aportáis al canal Que eso lleva en el coco Y sin más me despido Pero sin más Que hasta el próximo vídeo Así es que Hasta otra Chao Chao